Durante el fin de semana se registraron varios hechos violentos en la ciudad, interrumpiendo la tranquilidad de los barranqueños, dejando como saldo dos personas sin vida y otra más herida. El primer hecho se registró el domingo en el asentamiento humano La Bendición de Dios de la Comuna 7, donde se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 28 años identificado como Dairo Arroyave Quintero. Según versiones de sus allegados, esta persona se encontraba departiendo con unos amigos en el barrio Villarellis 2, cuando sujetos armados llegaron y lo hicieron abordar una motocicleta con rumbo desconocido. Posteriormente se dio el fatal hallazgo. El segundo homicidio se registró también el domingo en el barrio Kennedy de la Comuna 6, donde un adulto mayor perdió la vida luego de recibir varios impactos con proyectil de arma de fuego cuando se encontraba al interior de su vivienda. Este hombre fue identificado como Cristóbal Antonio Campo, de 64 años, quien era conocido como El Zapatero. Un tercer hecho se registró en el barrio Brisas de la Paz, donde un hombre resultó herido con arma de fuego sobre las 11 de la mañana. Según primeras versiones, el hecho se presentó cuando sujetos armados llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones contra este hombre, por lo que tuvo que ser trasladado a la clínica Magdalena para recibir atención médica.